Nelson Andrés Escobar López, director de Fiscalía Cegnariño, se defendió de los señalamientos de la comunidad y aseguró que los señalamientos a las radiodifusoras en FM, zona rural de Pasto, fueron intervenidas porque sus propietarios faltaron a su palabra y no cumplieron con los documentos de ley para su funcionamiento. Nosotros, al desarticular esas emisoras, pues logramos sellar, conjuntamente con la Policía Nacional, esos focos ilegales de radiodifusión, teniendo en cuenta que hay que hacer respetar la legalidad y que las U3 indígenas se comprometieron a realizar los trámites correspondientes ante la autoridad legal para volver a, en lo posible, realizar su actividad de promoción de esta actividad de radiodifusión. El funcionario aclaró que no es cierto que se hayan presentado enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública. Fue muy respetuosa. El día de los señalamientos sostuvimos una reunión con el coronel Vázquez, con mi persona y con las autoridades indígenas, donde nosotros dialogamos con ellos con el objeto de que el procedimiento culmine de la mejor manera, pero en ningún momento hubo ningún tipo de abuso de autoridad y por el contrario se respetaron todos los protocolos que exige la ley para hacer esos allanamientos.